En la era de las siete de plagas, el dealer de la palabra, noqueando alguito, alguito, capito, capito, todos los ojos y el gran ojo, todos gastando su luz en este mundo. Finito, 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 finito. La música del cielo pronto para escuchar su grito. Capito, capito. Y el monseñor sigue encorvando, contando monedas, buscando las larvas. Y tu vecino se pone la gorra en Antigomorra. Algún día se darán cuenta de que este puto mundo, de que este puto mundo es finito, 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 finito. Capito, capito. Capito, capito, capito. Capito, capito. Capito, capito. Capito, capito. En la era de las siete plagas, el monseñor sigue contando sus monedas, Buscando las larvas tu vecino se pone la gordo en Antigomorra Algún día se darán cuenta de que este puto mundo es un infinito Finito 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 Capito 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 Gracias.